Vamos a hacer una oración de selectividad Larguita Los que cocinamos los medios La voy a ponerse para hacerla por parte Sabemos que estos personajes Son monstruos atípicos Pero los telespectadores Qué palabra más bonita, eh Telespectadores Creen en ellos cada vez más Estoy hablando de la fauna televisiva Bueno Yo lo primero que tengo que hacer es leerla Léela ¿Lo has leído? Y ahora tienes que desmenuzar Buscando los verbos ¿Vale? Primero vamos a buscar los verbos Cocinamos Sabemos Son Creen Pues ya sé que hay cuatro oraciones No sé cómo son Si coordinadas, subordinadas Vamos a ver A empezar ¿Cuál es el verbo principal de la oración? Para ti ¿Cuál es el más importante? Sabemos 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 es el más importante ¿Vale? Y alrededor de él se construye la oración Los que cocinamos los medios ¿Qué es? Con respecto a sabemos ¿Qué es? Hace una función Sí En plan ¿Qué es? Sí Todo esto es el sujeto Es un sintagma nominal Bueno Sí es un sintagma nominal Vamos a poner que es sujeto Y ahora veremos lo que es Sabemos Que estos personajes Son monstruos atípicos Eso es una oración ¿Vale? Pero Es un nexo Los nexos también te sirven para dividir Nexo Entonces La abella ¿Vas viendo la estructura que tiene o no? Yo estoy viendo desde arriba por abajo Lo estoy viendo desde arriba Sujeto Sabemos ¿Esto qué es? Con respecto a sabemos ¿Qué función hace? No Cuando hay un verbo delante No No Es una sustantiva ¿Qué función hace? ¿Esto se sustituye en plan Estos personajes son monstruos atípicos? Sí Todo eso hay que sustituirlo Si es sustantivo ¿Por qué se sustituye? ¿Y eso qué sería en esta oración? Ajá Muy bien Y luego el pero Es un nexo De introducción de coordinadas ¿Vale? Entonces aquí hay dos oraciones coordinadas Esta Es una Y esta es otra Son coordinadas con Coordinadas ¿Cómo se llama cuando uno se opone al otro? Adversativas De adversarios Una cosa se opone a la otra Pero aunque Sin embargo Los que cocinamos Hasta atípicos Sí Es una Y esta es otra ¿Es la principal? Sí No Cuando son coordinadas Las dos son principales P1 y P2 Está adversativa Ahora voy a analizar esta Que facilita ¿Vale? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? Síntoma verbal Predicado verbal Creen en ellos En ellos Es un síntoma preposicional Y cada vez más Es un síntoma adverbial Más Bueno No sé Sí Es un síntoma verbal ¿Qué función tiene este síntoma preposicional? No No Directo No puede empezar por la preposición en Y los indirectos empiezan por a No puede ser ni directo ni indirecto No es sujeto No es complemento directo No es complemento indirecto No es atributo Ajá Yo lo hago por descarte siempre ¿Y esto qué? Cada vez más De 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 cantidad Ajá Y esto cuando lo analice Tendréis que poner determinante Y nombre Y esto sería un complemento de la adverbia De esta adverbia Ahora Vamos a analizar esta que es más fácil Esta es muy fácil porque es sustantiva Estos personajes son monstruos atípicos Estos personajes serían sujetos Y monstruos atípicos Es un síntoma nominal ¿Qué función tiene? Y este tipo de oraciones las vimos el otro día aparte Pues dije que eran importantes Esta es una proposición subordinada Adjetiva Sustantivada Usted usa un pronombre ¿Qué es el sustantivo? Las personas que cocinamos los medios Porque no te lo ha estudiado Te lo estudias cae Si lo tienes en la cabeza cae Si no no Por eso hay que estudiar Y memorizar las cosas Lo que estudia es la caja de herramienta que usa Si no tienes la herramienta No... ¿Pero tú por qué no sabes pronombre? Sí ¿Las personas qué? Esto sustituye un pronombre Sustituye las personas Las cuales cocinamos los medios Y hace una función de un sustantivo Un sujeto O sea, una adjetiva Con el pronombre delante Esto sería pronombre Forma un sintagma nominal Esto sería el nexo Pronombre de relativo Cocinamos el adverbo y los medios ¿Qué sería? Esto sería el sujeto De la subordinada Y cocinamos los medios El sintagma verbal Tú fíjate que esto es Esto es el sujeto de la oración Y tiene un complemento Una profesión subordinada adjetiva Que habla de esto Pero el lo sustituye al sujeto Y esto es el sujeto de la subordinada Y esto es el sujeto de la principal Que ya lo he puesto aquí ¿Qué sujeto? Y hace función de sujeto de la principal Que ya lo he puesto aquí Esto no hace falta Cocinamos los medios Nos cocinamos el verbo Y si estamos en la... Ajá Pues esto es un enfoque Y de arriba a abajo De lo más grande a lo más simple Quiero verbo